El presidente del Sevilla Fútbol Club, don José María del Nido, miembros del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club, distinguidos galardonados, queridos compañeros y compañeras de la prensa sevillana, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a la entrega de premios del primer certamen periodístico que lleva el nombre de una gran figura de esta profesión en Sevilla, José Antonio Blázquez. Una entidad que quiere vivir en el seno de la sociedad a la que se debe debe tener sensibilidades inequívocas. Y el Sevilla Fútbol Club, independientemente de que ya es una gran empresa, de que es un referente deportivo, también tiene la obligación y tiene el deseo de ser un referente social y de poner de manifiesto abiertamente, con claridad, con rotundidad, su relación con los medios de comunicación de la ciudad, junto a los que camina, junto a los que ha estado y a los que tendrá que seguir unido en el futuro. Esa es una de las razones por las que se convocan estos premios y otra, fundamental, porque la figura de José Antonio Blázquez representa un activo importantísimo para la memoria del periodismo sevillano. Es un hombre que, tocando todos los frentes del periodismo, se ha convertido, se convirtió en su momento y ahora en la memoria y en el recuerdo también, en un referente para todos, para los que convivieron con él y para los que ahora, después de no haberle conocido, estamos aprendiendo cosas de un gran periodista. Para ser algo en cualquier profesión, por encima de todo, hay que tener una gran dimensión humana. Si se pretende, llegar a quedar en la memoria y servir para algo a las generaciones que vienen después a desempeñar el mismo trabajo. Blázquez, por lo que he podido escuchar de él, por lo que he podido leer de él, por lo que he visto, reunía todas esas condiciones. Y esta razón, seguramente, tiene mucho que ver con lo que hoy estamos haciendo aquí todos. Sus familiares, sus amigos, los que han trabajado con él y el Sevilla Fútbol Club. Es un hombre que vivió intensamente esta entidad, que estuvo ligado al deporte en general, pero que tuvo una parte de su corazón directamente ligada al Sevilla y al sevillismo. Hay momentos en la historia de los clubes que forman parte de su referencia para siempre. Para el Sevilla, la construcción de este estadio formó y forma parte de su historia. Es una referencia, es un antes y un después. En los años setenta y tantos, Blázquez escribía un artículo y de ese artículo, Juan Baeza ha extraído una serie de párrafos que vamos a utilizar aquí un poco para rememorar la figura, la pluma, la forma de tender Sevilla y el sevillismo de José Antonio Blázquez. Es un poco de paso a paso, de párrafo a párrafo, hasta llegar al final una crónica de esperanza y de desesperanza, que al final, felizmente, confluyó con la terminación del estadio y con la llegada de una buena época deportiva. Fue grande la tardanza, algo más de dieciséis años. El campo quedó a medio terminar cuando, allá por el verano del 58, la tesorería blanca comenzó a dar alarmantes muestras de extenuación y ante el Sevilla se abría un amenazador futuro de incertidumbre. Dieciséis años de espera, de ilusiones truncadas, de expirar con filosófica resignación el porvenir, ese que nunca llega, en la expresión flamenca, porque el remate del campo era cosa de muchos millones de pesetas y no parecía fácil el maridaje de una situación deportiva culminante con el desahogo económico preciso para mantener y poner en marcha obras de tal envergadura. Cuando en septiembre del 58, Teruelo bendice la hierba recién nacida, se ha de abrir una larga etapa de penumbras, de desfallecimientos, de estudios renovados cotidianamente para hacer frente al pago de las obras de locos y con todo el proceso dentro de él, el decaimiento deportivo, que vino a ser otra forma de perder el sitio y hasta de ponerle un punto de justificación a la burla intencionada de los anti con aquello de las ruinas de Palmira. Tuvo algo de huevo de Colón, por su primera y propia sencillez expositiva, pero es evidente que en el Lope de Vega se creó aquella noche una nueva conciencia, un modo distinto de sentir los problemas del Sevilla, porque el club estaba viviendo un poco de sus glorias añejas, recostado sobre un pasado mejor, en guarda celosa del recuerdo de otros días mejores, pero carente de la vibración vigorosa que un club denota cuando se siente llamado a empresas mayores. Y por fin Blasquez termina. Esa es la vibración sevillista del momento. Se ha roto el marasmo, se ha recuperado la esperanza, la terminación del Sánchez-Pizjuán y la marcha del equipo han puesto en pie todo un proceso de renovación en los métodos. El Sevilla, tras sus viejas banderas, trata de coger el paso. Palabras bellas y premonitorias para las que yo pediría un aplauso en memoria de este gran periodista.